...el tiempo, tampoco los quiero de espectadores de aquel lado, los que vamos a estar de acuerdo en defender los derechos de nuestros hijos, organicémonos con el equipo y aquí los queremos, allá de aquel lado no padres, aquí porque en el momento que se necesite que nos atiendan las autoridades nos van a atender a todos y a nadie a escondidas, yo como su representante no me voy a encerrar con nadie a que me atiendan, lo que me van a decir a mi lo tienen que escuchar a todos ustedes sin ningún problema, de acuerdo, así es que ayúdenme para ser bien organizados por favor, va a ser un rato nada más, a ver los que quieren entrar por favor, el problema no es con ustedes, el problema no es con ustedes, el problema con nosotros está grave, nuestros hijos están en pleno sol, no tenemos en donde meterlos desde hace 4 meses, no se confronten con nosotros porque venimos en santa paz y venimos a ejercer nuestro derecho, el instituto depende de nosotros, el pueblo y por favor ni siquiera intenten querer confrontar o entrar si están dando la indicación los padres de familia, el instituto queda cerrado hasta nuevo visto a partir de que están las personas de Tlaquintenango, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Tlaquintenango está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Tlaquintenango está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Tlaquintenango está presente!